En la mayoría de los hogares, muchos papás y mamás disponen de poco tiempo para preparar las loncheras saludables. Hoy les enseñaré cómo realizarlo de una forma muy sencilla y práctica. Voy a darles unos consejos prácticos que debemos tener en cuenta para la elaboración de nuestras loncheras saludables. Primero, debemos tener en nuestro hogar panes, pitas, tortillas de maíz, que aporten un valor nutricional para la alimentación de nuestros hijos, frutas, vegetales frescos y siempre debemos realizar los jugos que sean 100% naturales. ¿Qué debemos evitar para la elaboración de nuestras loncheras? Alimentos salados o muy dulces, bebidas artificiales o sintéticas, como las gaseosas, embutidos, tipo hot dog, mortadelas, salchichas. Debemos evitar a toda costa los dulces, caramelos, manmelos o algún tipo de salsa que se descomponga dentro de nuestra lonchera. Bueno, entonces comencemos con nuestra lonchera saludable. Vamos a hacer un pan tostado para realizar un sandwich. Aquí yo elaboré una crema de aguacate y que a muchos niños les encantan las cremas de aguacates o también lo pueden reemplazar por una mayonesa que sea light, baja en grasa. Usamos los vegetales frescos, unos tomates seleccionados. Vamos a darle paso a la proteína. Podemos usar pollo desmechado que se comporta muy bien dentro de nuestra lonchera, puede tener una vida útil muy larga. Atunes, podemos usar también jamones, jamones de pavo, jamón de pollo y los huevos que a nuestros niños les encantan. Hoy voy a hacerlo con pollo. Colocamos el pollo, el pan tostado, lo incorporamos a la lonchera. Vamos a colocarle un complemento que pueden ser zanahorias babies, zanahorias cocinadas o apio. Tapamos, vamos a colocarle nuestra fruta. Puede ser fresa, puede ser granadilla, podemos mandarla en esta presentación o puede ser unas uvas. En este caso vamos a mandarles una mandarina. Lo complementamos con un jugo natural de mango en agua. Y aquí tenemos nuestra lonchera saludable para los niños. ¡Gracias!